Música Que onda amigos como estan? Yo soy Sasuke, esperen tener un video bastante, bastante bueno Por lo que vieron en el intro, no inventen, hay un cuarto con un sandwich gigante y puros grondos bailando Les voy a enseñar como sacarlo, antes que nada vamos a tener que venir a esta zona Les enseño exactamente aquí Yo les recomiendo que vayan a esta boa o a la que se encuentra aquí y pidan un wasp, se vengan para acá volando Y bueno, les enseño Vamos a venir y nos vamos a encontrar como este tipo de cueva Ahora lo que vamos a hacer es seguirnos toda la cueva completamente normal Y vamonos hasta el fondo, se los pongo en cámara rápida Una vez que llegamos a esta zona, muy importante, va a estar lleno de enemigos Si es que es la primera vez que vienes Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a venirnos a uno de estos pilares Pero cuál es, creo que es este de aquí Vamos a intentar ir lo más arriba que podamos Ahí está, una vez que estamos en este pilar Si nos sigamos para allá vamos a encontrar un aumento de Spartan Pero el chiste es que vengamos a este pilar exactamente porque justo arriba hay un hueco Nos acomodamos aquí Y aquí hay un hueco Si nosotros nos vamos para arriba vamos a ver que encontramos un cuarto secreto que tiene esto O sea, es una locura, un sándwich gigante de easter egg O sea, una locura, una barbaridad Y miren como están todos los grunts aquí bailando Bueno, no bailando pero como en poses así muy extrañas Y el sándwich gigante O sea, una locura Todo como en forma de Kung Fu Una verdadera locura ¿Cómo ven este pequeño easter egg? Una locura, ¿no? Les pido sacar el video por acá Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren más easter eggs los van a tener dentro del canal Así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de todos los easter eggs que traje en Lo Invent Porque son muchísimos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao, bye Chao, bye